que desconectes los audífonos me dice acá sube como el volumen si ya le quité los audífonos háblanos no te los pongas no raúl son los audífonos todo el mundo dice que son los audífonos pero todo conecto no te escucha roly se las hicieron bueno hasta mientras voy a invitar a mi agisero mientras el rolito resuelve su problema técnico si ya salió aunque yo antes y yo vamos a ver si estamos de uno a uno señorita amistad tal cual muy buenas noches como están muy buenas noches gracias aquí reportando una vez más la salida de raúl no sé si es buena suerte o no pero si es la segunda no que loco hola eriquita como estas buenas noches y ese look está guapísimo pues acabamos de venir de un evento de hecho estábamos con raúl y acabamos de llegar de un evento que nos invitaron y pues nada hay que aprovechar la pinta así es mi pijama si los vi que están en el evento de cherry ya vieron cómo está ese cherry está guapo como yo creo raúl que no se puede conectar no sé no sé ese muchacho muchacho andaba sin batería no sé si que eso dime una cosa qué tal la gente ahora oye aquí está mi rolito ya no basta raúl raúl pide a prestado un teléfono raúl por favor a la señora esposa a un vecino están guapísimos si se fueron a un evento ya empezaron seguro evento pagado por supuesto que sí tienen que verme no es por nada pero yo me veo y es como uy es que estoy en bermuda solamente lo de arriba guardo la el raúl también el raúl también está pintota mírenme obvio entonces ahora que voy a Quito ya les voy a decir chicos me invitan ustedes ya que facturan la más plantilla la más plantilla querido Ecuador del alma solo quiero decirles que no le tatué a la señorita Erika Vélez solo eso no más quiero decir qué decepción bello eso es lo que me estaba quejando de mi muela qué dice mi amor está al revés se le nota no sé qué es tanto Raúl Alejo qué dice vamos a jugar me siento como uno de los retos qué dice ahí ¿quiere? Andrés ¿tú descifras? lo que dice Raúl sí es que no lo entiendo quiero un nuevo celular ¿quieres un nuevo celular? ¿es eso? eso es lo que dijo me imagino que te paró un bien en el evento de hoy entonces estoy afónico mañana mañana no sé no te escucho no se te escucha no se te escucha ¿qué dice? les quiero ah les quiero y besos nosotros a ti querido Raúl nosotros también oye búscate no búscate un celular loco conversemos estoy diciendo que vayan de la vecina vecino loco búscate otro búscate otro celular una tablet algo algo ya nos están los efectos ya nos están chequeando todo bien todo posible Raúl yo te voy a hacer que reinicies el teléfono ¿está? ¿habla? inicia el teléfono y eso fue bueno por lo menos me quedo con Andrés todo me quedo solo a ver bueno sigamos chismeando hablando del tema del tatuaje yo conté eso no sé lo conté en el programa otras cámaras que cuando mi hermano murió este mi hermano murió muy jovencito a los 14 años me conté yo estuve siempre en contra como no en contra pero dije por el tema de la actuación los tatuajes nunca funcionan porque tienes tatuajes en un casting te vas a demorar más y me acuerdo que me quise tatuar en la cruz de And que es de la vida eterna corríme si me equivoco unas alas de And que yo nombré mi hermana lo hice en magia pero lo hice con tinta blanca porque tenía miedo y anestesia creo que lo hice ok pero el tema es que según el tatuador tenía que volver a hacer una pasada ese es que quiero que tú me arregles el divino pero primero es como los pacientes tienes que ver a la paciente y decir ah se puede hacer esto ah se puede hacerlo acá ah Erika te gusta este diseño porque para mí es muy importante porque es de mi hermano obvio 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 tiene mucho tiene mucho sentido claro podemos hacerlo pero ahorita ahorita o sea espérate ahorita te retocaste con tinta blanca no eso fue eso fue en el 2003 ok yo justo estaba haciendo una novela en Argentina cuando me dan esa noticia entonces claro ya tengo como blackouts de mi vida y recuerdo que de alguna forma quería quería tenerlos presentes y dije un tatuaje y siempre bromeaba mamá y mamá no se está viendo esto pero le decía como que si me voy a tatuar porque mamá es como no se van a tatuar porque se tatúen con una piedra para donde se le fue sacar entonces como él lo decía y era muy mi hermano es lo máximo entonces dije bueno voy a hacer algo también que él quería hacerse va a ser en su honor entonces que más que tatuaje porque y eso es lo que me decían que uno tiene que pensar bien que tatuarse porque acaso mi prima hermana tras los que la conocí ella de rebelde en la época rebelde se quiso tatuar un mickey mouse pero no un mickey mouse muy rebelde era una de esas que casi te haces no sé en la penitencia ya no sé cómo ponerlo pero una cosa horrible la sacada o arreglada creo que le va a salir más caro después aparte de bochornos que me dicen no puedo mostrar no puedo salir así ya crees no puedo entonces yo siempre creo que uno tiene que pensar bien cuando se va a tatuar que no sea por moda como hubo una época el yin yang y pero y si si te vas a tatuar si pero por eso te digo si yo soy tu paciente y es la primera consulta ya y con el permiso la leona vas a ver la nuquita vas a decir hola buenas noches ahora si me escuchan llego llego llegué 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 al fin hola buenas noches amigos amigas eriquita ajicero buenas noches con todos mijo que pasó mijo que pasó me fui de las cocinas de masterchef me dicen no la abrazaste y yo colgado el señor solo caí no se me dició se me dio pena José fue Raúl cuando fue Andrés Tamiño chillé mucho por la salida de este parro ya con el permiso de las señoras ¿no? las esposas yo la leona y yo somos mejores amigas no sí aunque el nombre Raulito ay la cartidita eso se me dio muchas gracias muchas gracias ¿sabes lo que pasa? que llegó un momento en el que los veía yo no tengo interacción con los chicos más allá de o pasillo de hola hola o dentro de las cocinas un corte entonces claro cuando los veía como estresados yo no sé lo que ustedes hablaban en las entrevistas me entero después o lo veo al aire pero cuando los sentía así como cargados y todo cuando se iban medio por agarrar a los chicos a sus niñeros que encontré no creo con quien empezó vi la agenda de receta y fue como dame acá Ericka lo que vas a hacer no quiero ponerles una notita y arranqué como ese nuevo no sé como llamarlo tradición sí como una tradición que empezó con ustedes y fue desde momentito o sea quería que supieran que valoraba mucho el tiempo que hayan dejado su familia que le hayan dedicado alma y de corazón este proyecto que particularmente yo quiero mucho son cuatro temporadas que he crecido tan bien que he pasado por situaciones y que ahí entonces yo sé lo que es estar fuera del confort de la familia de ese abrazo que necesitas o de mi caso también de mi perro o sea y decir bueno les voy a poner un mensajito bonito a los chicos cuando se vayan para que sepan que por lo menos de mi parte sí sí valoro mucho su presencia y su tiempo de verdad Raúl la gente ha llorado mucho por ti mucho sí la verdad el día de hoy creo que todos hemos llorado mucho desde desde por ahí alguien pone está llorando tienen que seguir viendo el programa tienen que seguir viendo el programa pero la verdad el tema es que que sí como dije en la entrevista todo tiene un comienzo tiene un final y lastimosamente el día de hoy fue mi final realmente realmente yo no siento que perdí nada no gané 20 mil dólares pero gané 20 mil seguidores que les agradezco de todo corazón y no que a dólar ya es que a dólar ya es no gané no me he ganado no me he ganado el carro pero he ganado tanta gente que con su corazón me va movilizando en cada supermercado me paro me siguen se toman fotos lo que dijo el Henry la verdad todo eso que dijo me dejó loco porque claro yo no sabía ahora que escuché realmente me dejó loco o sea realmente eso es el Henry el Henry anuló lo que dijo la señora Vicky lo que dijo el Edison cualquiera él realmente le achuntó algo que yo jamás me iba a imaginar que la gente claro camino donde sea se toman fotos me abrazan voy a cobrarles por esos abrazos a dólar los abrazos pero en realidad estoy demasiado demasiado agradecido una experiencia increíble obviamente como dice Eriquita eran momentos súper duros súper tenaces la verdad les cuento a todos yo creí que iba a una especie de vacacional ahí de cocina medio iba a aprender por ahí uno que otro tip pero cuando con el aquisero nos dio el primer ataque de pánico creo que dijimos no esto de aquí no es vacaciones así que yo creo que yo creo que es una experiencia increíble en realidad es una mini maestría posgrado dámelo como quieran de cocina porque uno uno está en las cámaras primero segundo estás cocinando con ingredientes que muchas veces no conocías o sea por dios palabras que ni conocía te acuerdas a la quisera cuando alguna vez nos dijeron vamos a deglasear vamos a no sé qué los dos nos quedábamos viendo así decíamos ¿qué? ¿te acuerdas cuando nos dijeron vamos a cocinar con sifón? era como claro yo le dije yo le digo al ajicero ¿sabes qué es un sifón? me dice no me dice vos le digo no tampoco y en ese rato como todos y en ese rato como todos saben obviamente no puedes tener celular ni nada así que tocaba inventársela hay una hay una pregunta hay una pregunta la número uno que a mí todo el mundo me hace Erickita que tengo que decírtelo todo el mundo siempre me pregunta ¿y qué tal es Erick Abenes? y a todos les respondo lo mismo Erickita era calidad de gente creo que ella era la que ponía esa buena onda para que no no nos volvamos chiflados todos me acuerdo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas del primito del primito que se cayó? todos creo que nos acordamos creo que eso nos hacía matar de la risa bueno en fin así que creo que creo que entre tanto estrés justamente Erickita bueno la gente de producción porque si eran momentos estresantes yo les quiero agradecer a todos sin excepción desde desde el Pana que nos servía la comida el Carmelo que es un pequeño maravilloso el Carmelo música de muy temprano exacto el Carmelo las señoras que siempre nos brindaban por ahí un café bueno en fin todo 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 yo quedo demasiado agradecido y como digo no perdí la verdad he ganado muchísimo ese cariño que la gente tiene ahorita si les enseñan a mi teléfono si les bajo tengo mensajes de todo mundo todo mundo gente que creo que ni en la vida creo que se le ocurrió escribir me está poniendo chuta que mala nota que no sé qué que no sé cuánto pero bueno es el cariño creo que se cumplió el cometido hay algo que tiene yo les decía les repetía muchas veces todo cambia cuando salen de las cocinas o sea es un mundo completamente distinto también les decía no se tomen todo en serio si va a haber gente que los quiere que no los quiere puse el ejemplo de Andresito que le dice a la gente no llora por todo llora por todo y yo decía andres calidad de tipo y después yo dije lo van a amar y dicho y hecho queridísimo porque una cosa es esto es un problema de cocina y muy buenos cocineros se pueden ir a un reto de eliminación o sea todo puede pasar como dicen de calidad no es un certamen de mi simpatía por si no de aquí tú éramos ahí no sé si no hubiera ganado si hubiera sido si hubiera sido de mi simpatía hubiéramos ganado pero pregunta pregunta de ese empate Cintia entre Andrés y Raúl a quien prefería a Raúl ay por hijo ¿en serio? es el único hombre con el que uno puede hablar no sé qué no después de eso mira Dyson pero claro Cintia lo dijo yo decía ¿qué tiene Raúl? eso hablé del inicio porque de verdad todo el mundo era como y como esto grande biker barba todo como maloso le faltaban las cadenas no sé y es un osito o sea Raúl es un osito humocito cariñosito bueno yo creo que se cumplió bueno yo creo que se cumplió en realidad el cometido que era por lo menos el que el que yo siempre pensé y al final me demostraron todos que es así que la cocina mucho más allá del conocimiento de lo que sea es el corazón que uno le pone el ajicero demostró eso y creo que por eso es una de las razones que me llevé también porque al final con el ajicero cuando cocinaba el ajicero cuando cocinaba lloraba lloraba en realidad y era tenaz porque veía con que ñeque que le ponía y al final yo hice lo mismo puse toda mi alma y vida y corazón yo fui con un plato que en realidad le dediqué a mi madre apenas te fuiste sí 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 le dediqué Raúl en cambio yo o sea yo en cambio con vos era de arriba para abajo éramos de pucha conversando nos abrazábamos en medio de la cocina o sea yo creo que con este loco pasamos muchas noches también conversando y los dos desfogándonos porque aunque no lo sepan el Raulito también le agarró su ataque pero lamentablemente no en televisión pero bueno ahí estábamos para apoyarnos todos absolutamente tenemos temas de ansiedad temas de un montón de cosas y ya pues a mí también me agarró pero coincidió que fue afuera me quedé frío o sea me quedé paralizado y le dije al aquisero brother algo me está pasando me dijo de qué le dije no sé algo me está pasando y me dijo puta qué te pasa le dije no sé estoy mareado me sudan las manos y me sentí un rato y quería llorar después dije no 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 ese es el aquisero el que llora dije no voy a cambiarme así que hasta luego hasta luego ya me dio sueño no 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 tranquilo una cosa una cosa una cosa una cosa que quiero corregir eriquita por favor a nivel nacional me olvidé de dedicarle un plato a mi querida hermana mi querida hermana a la chiquita a la Alex tenía que haber hecho un plato chiquito tierno bonito como es esa pero es hasta el día de hoy me reclama así que Alex a mi hermana que es chiquita es hermosa es linda si hubiera hecho un plato hubiera hecho algo así chiquito bonito pero hice casi todo así grandote todo así que ya pues no podría a mi otra hermana si le dediqué mi hermano cocina mi hermano también yo no saqué la altura de mi hermano de mi papá pero cuando te veía cocinar te lo juro por eso me acordaba de mi hermano mi hermano estará viendo el enemigo y no me va a dejar mentir que son grandes yo le digo me imagino que las proporciones son distintas para ellos son grandes porque mi hermano cuando me cuidó por ejemplo cuando estuve con COVID me fue a cuidar y de repente él le gusta la cocina se metió a curso o sea él ama la cocina su pasión es la cocina este y de repente me hacía preparado y un desayuno y es como le dije niño pero esto para mí sola es imposible o sea pero si no es nada el que tiene que comer tienes que estar bien alimentada y yo decía cuando vi a Raúl cuando servía los platos y decía que loco como me recuerda a mi hermano las proporciones las medidas ya después ya Rolito fue aprendiendo ya después le fue metiendo ñeque al emplatado que también es es complicado un arte hasta que uno encuentra yo creo que en un momento ya ahora creo que estarán más libres al momento de cocinar que se va a hacer un sándwich se sienten más libres porque ya se conocen ustedes mismos cuál es su estilo nadie les puede decir claro y después y después de la competencia gracias a esas porciones miren esto ya me cierra la leva porque todos estamos haciendo chiquito miren ya me cierra la leva no me subí todo el peso que no de que no comí Masterchef me lo vine a subir cuando llegué acá y dije vabo biche tonga corbiche todo venga mi abuela mi mamá todos que rico que rico que es la comida de Manaví fue increíble porque con Masterchef conocí conocí muchísima muchísima comida y cocina que jamás había conocido muchísimos nombres muchísimos chefs y y no para mí fue increíble o sea cuando salí cuando salí de del programa y di la vuelta se me fueron unas lágrimas se me fueron unas lágrimas porque dije creo que sí quería más y creo que a todos les pasa lo mismo pero eran unas lágrimas entre felicidad entre entre no 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 sé no sé no sé pero pero es increíble es una experiencia realmente buenísima buenísima lo único feo de Masterchef era que hicieron ¿qué es lo que más extrañan de Masterchef aparte de la conductora? ¿qué es lo que más qué? ¿qué es lo que más extrañan de Masterchef aparte de la conductora? la conductora pues obviamente lo que más extrañamos yo por lo menos lo que más extraño de Masterchef es el hecho de tener toda esa gama de olas de sartenes de la cena porque a veces estoy en mi casa quiero mandarme algo de Masterchef regreso a ver y digo puta pero si tengo un sartencito nomás cojo otra ollita le meto ahí y eso y también el tema de la atención justo la otra vez que estaba cocinando mi esposa me dijo cálmate que no estás en reto de eliminación ni estás en reto de campo le digo sí, sí, sí tienes razón fue increíble porque empecé a cocinar así me decía tranquilo cálmate no te están juzgando no te están viendo y así tienen toda la razón pero es bueno es bueno al final porque en cambio otra vez porque les cuento que estoy cocinando estoy cocinando para las personas que les gusta probar mi sazón y cuando el cambio me ha servido porque en cambio estoy cocinando me sirve ese tema porque ya no es como antes estaba con la ollita así, haciendo ahora es todo más rápido y me muevo mucho más rápido y todo así que realmente no, no increíble la experiencia o sea a toda la gente que está viendo de ahí atrás les agradezco primero nuevamente infinitamente por los todos los seguidores vamos a subir más cosas vamos a ver más cosas voy a ahora sí voy a poner recetas pero más que nada agradecido totalmente es una locura y claro obviamente si quieren porque la gente lo que a la gente le gusta es lo que voy a decir ahorita la gente quiere saber esa parte de la pelea la riña evidentemente eso hubo porque al final es una competencia ¿no? o sea es una competencia donde habíamos muchos caracteres de personas y obviamente y obviamente pues tenía que pasar eso ¿no? tenía que pasar eso pero yo creo que eso lo importante es dejarlo ahí en la cocina ya quedó en su momento ahí y a seguir adelante más bien creo que algo que que alguno se arrepienta ahora que se ven al aire o que ya no están en las cocinas que vean no sé me hubiese gustado no sé darle un abrazo a alguien o haberle dicho algo a alguien no sé o haber dedicado a como tú dijiste el tema de tu hermanita algo que sientan que 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 quedaron debiendo yo hubiera querido dedicarle a mi hermano un plato y y creo que no sé no la verdad yo creo que en MasterChef es absolutamente todo lo que tenía que ser cociné con el corazón abracé a quien tenía que abrazar y básicamente lloraste también perro di eso di que lloraste por mi perro y le metió picante dio picante el único el único que me hizo llorar de los que yo hice ahí bueno la misa de ustedes cuenten alguna anécdota dentro de las cocinas de la casa alguna que quieran contar ya no sabemos la del baño es que no todos están pendientes la del baño sabemos que Raúl ronca no no la del baño la del baño ya no ok yo tengo yo tengo yo tengo un video yo tengo un video del Raúl bajando por una colina con una funda de basura así que un rato a estos les subo pensé que bajando en boxer bajando en boxer caminando ahí Raúl te acuerdas te acuerdas de la cocina ¿cuál? ¡ah! hijo de ya ya pero eso no no eso eso es pasado eso es pasado las 12 de la noche pasado a las 12 miren que sus esposas no los manden a dormir hoy al sofá para que recuerden en la casa hubo algo paranormal bueno pregunto hasta si hubo algo paranormal que los haya asustado creo que lo o sea yo yo una noche yo una noche una noche yo en la parte que estaba la verdad eh si vi unas luces en la noche y yo le dije al y yo le dije al al compañero que estaba ahí de producción al dieguito muy querido le dije dieguito viste esas luces que están pasando en alguna parte ya cuando estábamos en ese en ese mundo paralelo cuando estábamos ya los que estamos ahorita o sea los 6 yo le dije oye yo vi ahí que pasó una luz y todos están dormidos y me dijo no usted no haga caso de eso usted huérmese nomás algo pasó no sé qué fue alguien pasó por ahí se prendió una luz se apagó todos estaban dormidos no sé qué pasó y de ahí lo que haya pasado ya pasó y de ahí algo paranormal bueno con el ajicero nos cogió un mega aguacero te acuerdas en el en el centro comercial de ley sí eso fue eso fue algo romántico un mega aguacero que nos cayó con granizada y justo imagínese en esta escena el ajicero y yo en el patio del centro comercial de Bogotá viéndonos a los ojos acabando acabando de comer acabando de comer una ¿qué comíamos? una una bandeja paisa y después el ajicero me queda el ajicero me queda viendo y me dice oye loco ¿cómo habla él? oye loco cuando habla tras cámaras oye loco cachas que que uno de los dos se va a ir y regresó a ver así y le digo chuta sí uno de los dos nos vamos a ir claro claro y le digo y cachas y cachas que uno de los dos va a ser el primero en irse y yo le digo es casi como cuando alguien se muere ¿no? sabes que te vas a morir sabes que te vas a ir pero no sabemos quién y ahí fue cuando se fue el ajicero por eso es la razón por la que te vas a ir no no pero igual o sea recuerda que también dijimos estos desgraciados nos van a poner juntos nos van a poner juntos Raúl no Raúl no y de ahí yo te dije y de ahí yo te dije no nos van a poner juntos somos tan giles que vamos a ir juntos los dos y fuimos juntos no Raúl no quiero irme Raúl Raúl tengo un frío Raúl Melisa holi hola estamos en una reunión y Melisa está matada la risa como que está escuchándolos hablar y es que en realidad estaba haciendo tanto frío que abrázame Raúl no me dejes Raúl bueno eso sí también le pasaba molestando a este man día y noche o sea el Raúl tiene una paciencia la paciencia de Jo porque sabía molestarle sabía decirle ¿le contamos lo de la barba o no? lo del Yamil y la barba o no yo quise cortar el barba ese y me hacía feo no hijo de tu cuenta cuenta la del Yamil y la barba aquel Ecuador mira mira lo que pasa es que recién nos conocíamos y el Yamil y el Yamil era como el Yamil entonces era súper chistoso porque no le entendíamos al Yamil entonces lo que lo que una vez estábamos con el Santiago y le estábamos diciendo oye Yamil tú sabes hacer trenzas de la nada y él dice claro que es hacer trenzas ¿por qué no? yo le hago trenzas a mi hermana y le digo tú no puedes hacerle trenzas al Raúl en la barba y dijo claro que puedo y le comenzó a hacer trenzas al Raúl el chiste era como apenas nos llevábamos y le dieron al Yamilito con todo el cariño del mundo haciéndole trenzas al Raúl y el Raúl le dijo claro pero no cuenta pero no cuenta el pequeño antecedente que me molestaban y me decían verás que uno de estos días del Yamil te va a hacer unas trenzas le dije no el tipo que me va a hacer trenzas ni le conozco que no sé qué y de pronto a este estúpido le dice oye Yamil a que no te atreves a hacerle trenzas al Raúl y yo tenía una cara porque le veía al Yamil de lado como me era haciendo y claro el todo empeñoso ¿cómo le conocen ustedes? empeñoso que me cogía así y me hizo no sé cómo y casi me puso la cara aquí y ahora sí y me dijo esas te quedan perfectas el detallito el detallito claro así le veía el Raúl al Yamil espérate el detallito eso qué buena qué buena y quedó así es que como te digo el Yamil todo inocente no no vio la maldad en nosotros y nosotros haciéndole las trenzas al Raúl que la única maldad la tenías tú Andrés nadie más en ese momento yo nadie la gente piensa que yo me alegré con la salida de Raúl y para nada sí me dio mucha tristeza es más yo soy de las que me enteró en ese momento porque nos cierran me cierran a miel y es más muchas veces que los jurados se iban a liberar acuérdense me quedaba con ustedes me tiraba al piso como hablando pero cuando llegaba y cuando escuchas el nombre si es como ¿por qué decían mientras se va acercando banqueando pocos me voy encariñando más es como y de la misma forma verlos parados ahí tanto tiempo para los planos pam 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 y es como y a mí es no llores no llores aguanta la lágrima yo voto una y ustedes ya me me vieron varias veces que le ganaba al ajicero por completo en la lloradera era el ajicero yo quien llora más no sé pero pero sí no sé para nada a mí me dio mucha tristeza la salida de Rulitos pero también el tema es que todo lo que pasa de hoy hasta el miércoles va a ser todo tan rápido porque fue así fue todo tan rápido que realmente es como creo que hasta después yo era como es más antes de regresarme a Ecuador me dio mismo ataque de pánico y no pude viajar sola una de mis mejores amigas que es colombiana mi mejor amiga desde el 2004 desde que dice Francisco el matemático o sea ella en ese momento llamó al esposo me dicen la chuchis porque me cotrena cuando va a otro país que dice todo para arriba para los de cariño me decían la chuchis yo le digo amiga no se no se escucha bien pero bueno me decían la chuchis y algunos amigos también pero me dio ataque que no podía lloraba 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 no podía llegó el marido y le dijo Kichi que le dice me voy con Erika Ecuador regreso el domingo saca mi pasaporte de la caja fuerte que paso así buscándolo y con ella me embarqué con mi mejor amiga se quedó tres días conmigo si no podía o sea en verdad que fue o sea una carga en general de muchas cosas y no sé me dio ataque de pánico fue horrible pero bueno conté con con mi mejor amiga de toda la vida oye Erika y dí la verdad en realidad nos extrañas ya después de todo eso o ya estás harta de la producción no no a ver lo que se extrañaba mucho es como las cosas cotidianas tener tu casa o sea tu espacio tus cosas porque igual nos quedamos el tiempo que nos quedamos allá y no es lo mismo que tener desde tu pijama la que no sé qué mi perro brincando en la cama o sea si hay esos momentos en los que me da mucha tristeza los domingos que eran nuestros días libres siempre con Irene y con Carito sobre todo éramos como cada una vivía tenía su su dépar vivíamos pero en el mismo edificio te hemos echado bueno qué vamos a hacer y ellas bueno ya tengo separado no sé qué vamos a almorzar en tal sitio vamos a hacer esto de acá vamos a hacerlo de acá o sea tenemos todas las temporadas a veces yo decía no quiero quedarme acostada no quiero hacer nada quiero quedarme acostada pero son más patacalientes esas dos jurados entonces ellas son parte de mi familia ya entonces para mí Irene y Carolina también han sido un soporte enorme saber aparte claro que no estoy sola así como ustedes también se tenían en la casa para reírse o para pelearse acá nunca nos hemos peleado nunca que locura nunca las tres nunca nos hemos peleado y si tenían carácteres distintos pero pero sí hay como esa vaina que si una está mal una está triste ahí están las otras ayudando apoyando haciendo reír entonces pero extrañaba eso y a ustedes sí extrañó digo los momentos que salían con con ocurrencias cuando se relajaban cuando cuando se mostraban sin tanta vaina de de ay de sin tanta tensión es que no puedo saludar ay cuando tenían cosas de ridiculeces y yo decía ay no qué pasa ya porque son muy divertidos de verdad cuando ustedes querían ser y lo y lo vi también este en momentos cuando cuando Andrés no cocinaba no lloraba se reía no estaba tan tenso sí pasaba era un momento del tiempo alegre y eso no ponen les odio a esos editores tenso mucho tiempo yo pensé y en verdad y su en esta Andrés decía será o sea se está haciendo y cuando todo el mundo apentaba tus nervios y te dije ah no mira cada uno tiene su como digo demonios no es de algo malo porque tiene sus hermosas sus cosas no lo conoce yo en ese sentido sí tengo como empatía y dije ah no pobrecito está sufriendo entonces yo te hacía bromas porque para mí la forma les dije una vez yo hago bromas cuando siento que hay confianza porque yo normalmente soy muy como hermética muy no soy mucho de hablar de abrirme con la gente entonces mi amigo estoy en el cumpleaños con un amigo que le robé para hacer el live pero pero cállese pero pero claro eso me pasaba de ser hermética y de repente tener las ustedes era como hacía bromas me reía yo estaba que aquí era apostar me gusta apostar y decía Raúl apostemos tal cosa te corto la barba y no la barba no la barba no 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 Raúl y bromeando cosas que o sea me escuchaba la producción me botaban por ahí mismo pero era como Raúl pasas al top tanto pero la barba la barba ni así no sé el sábado del año en que le digan vas del ganador no no la barba no no la barba no se puede pero si extraño eso extraño extraño los bailes de los que ustedes no ven pues los bailes de mi carito este las cosas Irene se dan cuenta vi en muchas ocurrencias también y teníamos una buena relación entonces o hacíamos bromas o cuando alguien metía la pata o yo por ejemplo que ay ya es que ya ya no tengo que ir no tengo que ir este pero cuando metía alguien la pata o por ejemplo yo jugaba el doble sentido porque algo decían no sé qué cosa él me gusta me encanta tu barangena yo qué cosa oye respetas casados no sé qué bromas así yo la verdad me divertía mucho es un programa que a mí me gusta hacer y conocer gente también distinta y como verlos el proceso es es grandioso y yo siempre he dicho ya aprendí que pueden entrar sin saber muchas cosas pero hay un momento en que se igualan en la competencia los que creían que eran buenos cocineros con los que no les daban ni cinco de repente pasa eso fue divertido y yo les advertí porque ya lo he visto en otras temporadas o sea el que se duerme se lo lleva a la corriente y que dice no yo las sé todas y no tengo nada que aprender cae en algún momento por eso yo decía yo creo que yo creo que eso me identifiqué mucho con el Raúl y el Raúl y yo pasábamos estudiando todo el tiempo juntitos o sea era súper bacán con este loco porque con él subimos muchísimo de nivel juntos y como ustedes pudieron ver quedamos como hermanitos entonces pues nada Raúl oye Raúl ya yo asómate para las bielas ya voy a de una de una tenemos tenemos que hacer lo que la gente lo que la gente nos pide que es que cocinemos cocinemos tienes que dejar un día de tatuar y cocinamos de una o cuando te tatuamos Raúl también también quiero tatuar en tema eso sí yo quiero tatuar en tema vos estás siendo pendiente de la quisiera o vas a tatuar en termo así con esta pinta ah en termo yo con esta pinta ya vamos a hacer ya vamos a hacer un festival de un festival de asados y de cervezas pone la gente ahí de una hay que hacer un festival de asados y de cervezas todo el mundo está que habla que te vas a tatuar el pescado vas a hacer hay que hacer un stand up dice un stand up ese beso del pescado que tuvo Raúl Raúl se dio un beso con el pescado oye sí que pasó creo que la mujer sintió cero en ese momento un beso aproximado con un pescado de verdad y la gente está que escriben entonces le van a tatuar el pescado a Raúl como si fuera una de las Juanas el pescadito en donde no sabemos Juana Vaikera no sé Juana Vaikera aquí nos da Guayaquil también va a hacer algo por supuesto aquí nos da Guayaquil ahora sí yo voy a estar esos días por Quito vamos a estar vamos a estar por Quito vamos pero te vas a dar tiempito Erika te vas a dar tiempito así como ustedes están facturando y ya no llorando yo tengo que facturar tengo un hijo perro de dos años que rompe destruye y come mucho y le daña daña licencias daña carteras da lo que sea o sea él es él es costoso el muchacho entonces tengo que sacrificarme así como voy a estar por la capital los veré los veré todo en cuál tiene ese tatuaje Erika no ya te dije esto es como el doctor esta es la primera consulta uno ve mira mi tengo eso acá hay arreglo no mira tengo estas opciones por la paroscopía cesárea abierta lo que sea bueno pero primero pero por lo menos quedas comprometida para la consulta oh mira ahí está ahí está el tatuaje es el tatuaje del Raúl ahora falta el pescadito nada más nada más ahora falta el pescadito mis bebés los quiero mucho los adoro mi rolito bello gracias de verdad mi querido Andresito me encanta verlos así guapos contentos felices los veo mucho más guapos déjenme decirles con respeto a sus señoras esposas la gente los quiere para mí crecieron muchísimo son unos tipazos de verdad eso sí puedo decir que son unos tipazos y me gusta cuando digo como la energía que tienen o sea me gusta esa energía que tienen después las cocinas porque puede que el mundo cambia y son ahora unos célebres y está bien y disfrútenlo y aprovechenlo y gócenlo porque es parte del esfuerzo pero de verdad les agradezco muchísimo porque ustedes fueron los máximos entonces les tengo un cariño y bueno los veo pronto así que muchas gracias se fueron mis favoritos ya no los favoritos de Erika ahí los tiene sí sí aquí están muchas gracias Eriquita y a todos gracias un abrazo nos vemos gracias